En un día muy caro a todos los que venimos de ascendencia peronista y por a cualquiera que ellos desearles desde ya un feliz día al trabajador, a todos aquellos que lo tienen y a aquellos que todavía no lo tienen, que confíen en el gobierno que hace lo posible para que así tenga. Es un año muy importante para nosotros, es un año electoral. Aquellos que también tenemos la función pública y aparte somos militantes, luchando para que este gran gobierno, tanto municipal, provincial y nacional, continúen. Último discurso del gobernador en la Cámara. Por supuesto, gran expectativa de cierre de 8 años de una maravillosa gestión y tratando de dejar en mano de alguien que vaya a ir continuando con un gran trabajo.